¿Pero qué, pelazo? Mmm, ¿me habréis dejado del gas? ¿Entendido en casa? Aún recuerdo cuando era joven ¿No está mirando a mí? ¡Ay, qué vergonta! ¡Me gusta! ¡Hello Kitty! Oye, tío, tío, estábamos pensando después de esto ir a por una pizza Que sea de jamón y queso No, tío, que soy vegano ¿Y si pillamos un couscous? No, 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 ¡toío, tío! Gracias por ver el video. 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 Gracias.